Hola mis chicas preciosas, como están mis amores? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. En esta ocasión le comparto increíbles outfit para mujeres de diferentes edades que siempre están guapas, guapísimas con estos outfit muy de tendencia. Combinaciones muy fáciles y sencillas con pantalones blancos. Recordar que también son un favorito, pantalones negros. Ahora para primavera, verano y por supuesto los estampados de raya chica que siempre vienen de una forma muy sofisticada pero que también podemos darle un estilo mucho más casual. Puedes conseguir un estilo casual super fácil con tus prendas básicas pantalones jean, camisetas, blusa y por supuesto agregando algunos calzados cómodos. En el video también vas a encontrar estos hermosos colores que para primavera, verano mis chicas, se van a utilizar muchos colores rojos, estampado y por supuesto vamos a llevar también los conjuntos de dos piezas en donde son outfit super fácil y muy llevadero para cualquier ocasión. Mira el video va a estar final para que pueda lograr más ideas y pueda tener los mejores outfits. Hoy en día las mujeres de avanzada edad chica están luciendo algunas mejores que la que tienen 30 y yo diría hasta 40 mis amores. Tienen un estilo ya original en donde ellas saben lo mejor que le queda. Por eso siempre mis videos van a ser super fácil, ropa moderna, elegante para que empiece a llevarlo ahora para primavera, verano chica y te vea super guapa, bellas y sobre todo divinas. Voy a invitarte a decirle a nueve mi canal a que te suscribas y que actives la campanita. No te olvides por favor de regalarme un like y dejar algún comentario positivo ahí abajo.